Música Bueno, estamos haciendo la visita guiada a la gente del gobierno de la ciudad por intermedio de su dirección de casco histórico. Son vecinos, una veintena de vecinos que han venido a visitar el departamento central de policía. Tiene una característica muy especial porque es ecléctico, si bien tiene un romanismo en su arquitectura, principalmente cuando se inauguró en 1889 era planta baja y solamente primer piso.